FANTASIC SHOW PRESENTA Cristian Odal dice nuevos detalles de su canción con Belinda Hola a todas y a todos, yo soy Carto El cantante de Regional Mexicano siempre ha logrado causar sensación Al compartir adelantos de sus nuevas canciones Pero sobre todo, de la canción que tiene entre manos con Belinda El cual ya es considerado por bastante personas Como el próximo gran éxito que va a sacudir toda plataforma de streaming de música Inclusive a todo Spotify Y es que a través de redes, los No Daily fans No dejan de preguntar al famoso artista ¿Cuándo será el lanzamiento oficial de este tema? Que canta dueto con el amor de su vida Así como también la fecha de estreno de su álbum Hecho a la Medida Cristian respondería a cada duda de bastantes fans Asegurando que su música ya está más que lista para estrenarse Pero debido a su disquera, no se ha podido lanzar A través de Twitter, el cantante mencionaría así No me digan que le meta Nitro Para sacar música que por mi parte Está todo listo desde hace U Hay que decirle a la disquera que se ponga las pilas Y a través del propio tuit Le preguntarían al cantante ¿Cuál es su canción favorita? A lo cual Cristian sin lugar a dudas Mencionaría el de su novio Belinda Y es que el fanático le escribiría así ¿Cuál es tu colaboración favorita que digas U Este es un rolón? A lo cual sin pensarlo dos veces Cristian mencionaría así Con Belly y con Maná Y es que Cristian no deja de presumir el gran amor que tiene por Belinda Gritándolo a los cuatro vientos Si fuera por él, viajaría por los siete mares Como lo hace en su anime favorito One Piece Para gritar a los cuatro vientos todo el amor que siente por Belinda Y es que la propia cantante también se ha mostrado de lo más enamorada junto a Cristian Mencionando que esta misma canción A la cual se refiere el cantante Se ha convertido en su canción favorita Incluso antes de estrenarse de manera oficial Que es que a través de stories de Instagram Cristian compartiría tres stories que conforman una misma bastante larga En la cual se puede escuchar un fragmento de este tema Que realmente nos tiene más que emocionados Para finalmente lograr escucharlo Tristemente no tenemos ninguna fecha De lo cual podría ser la fecha aproximada del lanzamiento Y es que este álbum hecho a la medida No será únicamente para los enamorados Sino también para los dolidos Y es que Cristian hace un año atrás Prácticamente cuando empezó a salir con Belinda Afirmó que este álbum hecho a la medida No será únicamente de amor Puesto que su gran esencia se trata en el desamor Y las canciones corta venas Como mencionan algunos Mencionando que a pesar de que vive el gran amor junto a Belinda Nunca dejará de hacer esas canciones Puesto que es su propia esencia Por eso recientemente le pediré ayuda a cada fanático suyo Y finalmente con estas historias Cristian se ha puesto manos a la obra O más bien manos a la guitarra Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito En la cajita de comentarios No te cortes Y si no te quieres perder nada Acerca de Nodeli No olvides suscribirte a este canal Como es activar la campanita de notificaciones Y dejar tu like Eso me ayudaría muchísimo Yo soy Carto Y has visto Fantastic Show Adiós